Después de un mes de haber escuchado en entrevista a los tres candidatos, la Corte Suprema de Justicia eligió hoy al abogado y economista Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación. Eligió como Fiscal General de la Nación al doctor Néstor Humberto Martínez Neira. El doctor Néstor Humberto Martínez Neira en la primera votación sacó 17 votos. Néstor Humberto Martínez será el octavo fiscal en propiedad que tiene el país. Pasa a reemplazar a Eduardo Montealegre, quien dejó su cargo a comienzos de este año. El alto tribunal explicó que antes de ser elegido resolvió sus inquietudes frente a la polémica por las declaraciones hechas por Néstor Humberto Martínez sobre la violencia de género. Oímos la exposición del doctor Néstor Humberto y la Corte está convencida de que el doctor Néstor Humberto sabe manejar los temas de género, sabe en qué se enfrenta en su posición de Fiscal General de la Nación. Se espera que Martínez sea confirmado en la próxima sala plena el 21 de julio y posesionado por el presidente Juan Manuel Santos.